Esto sí de plano que no tienen llenadera, sinvergüenzotas porque a Murayama no le bastó con exprimir al INE, fue también por el equipo de fútbol Pumas, del que es socio, así la corrupción y la ambición de estos consejeros que ya salió a desmentir Murayama. Pero claro, la Femex Food como el INE, estos organismos que se presumen de autónomos con dinero público para convertirlos en un negociazo privado, claro que el INE no se toca ni estos negocios, ¿verdad? Pero va agarrando forma este rompecabezas. Lorenzo Córdoba se va como rector de la UNAM, ya que su brazo derecho, su monaguillo, como le dice Fernández Noroña, es dueño o socio de los Pumas. Y mire, aplausos para el periodista Amir Ibrahim, que muy valientemente reveló esta valiosa investigación del llamado cartel del gol. Expresidentes que condonaron impuestos a los equipos y personajes como Murillo Karam o Sorio Chong, que hicieron en Pachuca negocios con este equipo de fútbol mexicano también. Y para variar, pues Peña Nieto y Calderón también inmiscuidos en este llamado cartel del gol. Exhibió el periodista a través de la conferencia mañanera que tanto Calderón como Peña Nieto le condonaron 2.620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes de la Liga Mexicana de Fútbol entre el 2007 y el 2018. Y mire, pues la derecha obsesionada en su loca defensa al INE, pero ¿por qué será? Si Lorenzo Córdoba pues ya se va, ¿qué compromisos tiene con qué personajes que lo siguen moviendo en esta lucha que mientras más se mueve, pues más se está hundiendo? Y ahora, ¿no le cayó su bono millonario o qué pasó? Porque anda diciendo Lorenzo Córdoba que anda raya, que su celular ya está bien viejito y ahorita le voy a mostrar por qué. Pero amigos, vamos a dedicar la ya tradicional y respectiva porra para todos estos personajes corruptos que se aprovechan de la afición que existe en nuestro país hacia el fútbol. ¿Cómo están? ¡Qué placer, qué gusto poder saludarlos! Yo soy Ceci Villalpando, bienvenidos a este su canal de Política Palabanda. Y vámonos de lleno con toda esta información porque precisamente pues ya habíamos tocado este tema. La corrupción en el fútbol mexicano se destapaba incluso pues quienes habían sido los personajes responsables del desempeño que especialistas calificaron como mediocre de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Y estas revelaciones pues que hace el periodista Amir Ibrahim, donde deja al descubierto a uno de los consejeros del INE. Vamos a escuchar. Porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no. En realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas. Pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE. Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas. O sea, un grave conflicto de intereses. Ha vendido muchos jugadores en México. Es perteneciente al reportaje que escribí del cartel del gol, como uno de los operadores promotores con más transacciones que lo hacen a través de prestanombres. Esto es importante. Llegar a ellos es muy complicado porque usan a otro, a otro, a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina Mora, ex nieto del abogado. También hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora. Alonso Carvajal Villacienzo, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias. Y pues bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión. Ahí está parte de estas revelaciones. Claro que por supuesto que ya contestó Ciro Murayama porque, pues bueno, ya saben que ven la mañanera, aunque se quejen tanto. Pues escribe el consejero del INE, hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas. Falso. Soy asociado de la AC de Pumas, uno entre 450 sin fines de lucro. Pago 7 mil al año y recibo dos boletos para ir a la grada del Palomar en Seú. No tomo decisiones, no recibo un céntimo. ¿Usted cree que esto lo van a dejar documentado, que van a dejar las evidencias? Pues claramente no. Por eso menciona el periodista en la conferencia. Utilizan a sus prestanombres. Pero bueno, Ciro Murayama, al igual que Lorenzo Córdoba, piensan que la gente se las huele, es tonta o yo no sé qué. Pero mire, aquí le dice, Carlos, no recibe dinero, el fútbol es negocio, señor. Ponga usted un asilo o albergue para gente de escasos recursos. Nadie está en el mundo del fútbol por amor al arte. Y eso es una tremenda realidad. ¿Cuántas veces hemos exhibido, pues, que lo que menos les importa a estos dueños de los equipos y de la liga de fútbol, y no solamente en nuestro país, sino, pues, a nivel mundial, son los aficionados? Eso queda más que claro, ¿no? Israel Barajas comenta, con razón tanta urgencia para que no le muevan nada al INE. Se te cae el negocio, Murayama, y ya quedó al descubierto. Le escribe Luis Jiménez, funcionario público más asociado, igual a tráfico de influencias. Y no hay otra, ¿no? Ahí está parte, pues, de lo que le comenta la gente a Murayama. Y, por supuesto, pues, que también se exhibió esta cuestión de los expresidentes, que no quisieron llevar a juicio, ¿verdad? Ahí hubo una consulta y muchos se hicieron patos. Pero exhiben que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron, escuche usted, 2.620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes de la Liga Mexicana de Fútbol. El que diga que no es negocio nos quiere ver la cara de tontos. ...de la concepción, propiedad del Estado y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad. Y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. El regalito aproximadamente fue de 2.000 millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego, Osorio Chón, también, como gobernador de Hidalgo, también da dinero público para hacer lo que se convirtió el Salón de la Fama. Siguiente. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2.620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la promotora deportiva Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones, y al Club Monterrey 1.084 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. Pues ahí está, amigos, parte de toda esta trama, un escandalazo que evidentemente quieren achicar, quieren que no se sepa toda esta información, más, pues las pruebas, las investigaciones, ahí están, ¿no? Y no nos parece nada, nada raro, sino todo lo contrario. La sinvergüenzada de estos consejeros es altísima, altísima, altísima. Pero miren, vamos con parte de esta información, donde Lorenzo Córdoba, pues, pegó el grito en el cielo, porque el diputado Mario Yergo lo denunció ante el órgano de control interno del INE, por haber utilizado recursos públicos, para grabar un video, donde, pues, se promocionaba la llamada marcha en defensa del INE, ¿no? Decía, por presunto uso de recursos públicos para grabar un video. Hizo un montaje, yo no sé quién le dio clasecitas a Lorenzo Córdoba, probablemente Loren de Mola, pero dice, aquí unas fotos de la grabación de aquel día, con mi celular personal, no tengo otro, mi tripié, ya está viejito, y mi iPad, ahí dando a entender Lencho, pues, que muy apenas, mire, muy apenas, le salen, queriéndole ver la cara al pueblo mexicano, aquí le escribe Estela Velasco, oiga, señor Lorenzo, dígale a Ciro Murayama, que deje de hacer proselitismo político, y de comportarse como político, y no como consejero, se supone son árbitros, no políticos, el INE, no es un partido, es una institución autónoma, que depende del erario, dejen de jugar a los políticos, y también que dejen, pues, de quererle ver la cara a la gente, escribe Carlos, muy chistosita tu explicación, Lencho, sobre todo, la del tripié viejito, ahora desmiente, que arma reuniones en lo oscurito, con los líderes del Pianredecchia, y si mire, se quedó calladito, en la casa de tu secretario, Jacob Molina, los audios se difundieron el martes, y tú, muy calladito, el que calla, otorga, porque de esto, de la denuncia, del diputado Mario Yergo, sí, sí respondió, ¿no? Le dice, Cherry Bomb, el sol no miente, las sombras, una y dos son más largas, que en la foto del video, coloque una cinta métrica, para que lo chequen, la sombra tres de las letras, casi llega al vano, de la puerta de la foto, y en el video, apenas, y se proyecta, Lorenzo Córdoba, nos crees, pen tontos, pero alguien le dijo al consejero, que esta iba a ser, una excelentísima idea, y los usuarios, aquí en las redes sociales, pues le están tumbando, todo el teatrito, porque mire, se les olvidó además, colocar unos carteles, de ese mismo día, mire dice aquí, dice, de verdad, cree que engaña a alguien, tiene todo un séquito, para sacarle video y fotos, dele con esto, de mi parte, las giras, pues que, lejos de ser austeras, del consejero presidente, no hombre, lo acompaña un séquito, de servidores públicos, enteramente, a sus servicios, tiene guardaespaldas, personal de seguridad, fotógrafos, camarógrafos, ayudantes, choferes, y personal, de comunicación social, para cuidar, su imagen, atender a la prensa, y las redes sociales, y por supuesto, todo eso, lo paga, el pueblo mexicano, pero que quisieron hacer, engañar a la gente, le dice aquí Norberto, pequeño detalle, se les olvidó acomodar, en el mismo lugar, los carteles, que están pegados, en el ventanal, las sombras, de las letras, están demasiado, desproporcionadas, más allá, de la distancia, entre la imagen, y la foto, del video, dice, no lo sé, Rick, parece falso, le voy a poner, en grande, la foto, para que, se dé cuenta, pues, de que evidentemente, le pareció, muy, muy, muy buena idea, a alguien, que aconseja, al consejero, de que, prestarse, para este montaje, iba a ser la solución, para callar, las, los argumentos, del diputado, Mario Yergo, ¿no? Esta es la foto, donde Lencho, pues supuestamente, mire aquí, con su tripié viejito, y su mismo celular, de siempre, se puso, a grabar un video, él solito, porque, influencer, ¿verdad? Y mire, aquí, la evidencia, de cómo no, no pegaron, los carteles, del mismo lado, ahí está, parte de, la otra fotografía, ahí está, la primera, esta es, la segunda, y se les pasó, ese pequeño detalle, que creyeron, pues que nadie se iba, nadie se iba, a fijar, pero amigos, pues ahí está la información, como siempre, su comentario es, y será el más importante, gracias como siempre, por haberme acompañado, hasta este momento, del video, gracias también, por suscribirse, y activar la campanita, de las notificaciones, mi nombre es, Ceci Villalpando, nos vemos, en el siguiente video.